Dímelo corillo que es la que hay mi gente aquí en Mafioso Gamer y estamos jugando un poco de Crash Bandicoot Ahí está, dile ahí Crash, ¿cómo es? ¿Cómo saben? Crash Bandicoot y yo no somos buenos amigos cuando se trata del juego Mucha gente que me ha visto jugar de esto anteriormente saben lo frustrante que me pongo Porque siempre pasa algo Decidimos jugarle el juego otra vez ya que mi hijo me dijo Oye papi, quiero ver Crash Bandicoot y un ratito Y yo pues está bien, vamos, yo lo pongo un ratito Pero, ¿qué le puede decir? No me va muy bien Yo sé que aquí hay una bomba, mira Eso por lo menos me recuerdo del juego Hay una bomba ahí, obviamente no la voy a coger Vamos por aquí Las mensajitas son buenas Y dejé uno corillo No, mentalmente ya lo llevo Y este tipo Por poco, por poco, por poco corillo Oh, lo logramos Y esa puerta, espérate, espérate Que yo soy tan capaz de que cuando yo haga así Ok, sé que tengo que esperar que eso Oye, corillo, estamos What the hell Mira, nos está yendo bien Oh, checkpoint, corillo Checkpoint Vamos, ay Yo sabía que Yo como que jugando aquí fútbol con él, corillo Para ver si se comía el fake Ay, se lo comió, se lo comió Ah, ahí está Duro, ay Espérate, espérate Que no veo Ok Ay, por poco Yo quiero saber, en los comentarios abajo Si tú Has jugado Crash Bandicoot ¿Qué es lo más que te molesta del juego? Porque Tenlo por seguro Que tiene que haber algo Que a ti Ah, te moleste Como eso que me pasó ahí, corillo Tiene que haber algo que te moleste en Crash Bandicoot A lo mejor eres un duro jugándolo Yo no sé, viste Yo para mis tiempos Pues sí Jugaba un poco Crash Bandicoot Estamos hablando de la era de Playstation 1 Ya esta era como que No sé, no sé Sé que dirá Yo puedo brincar aquí ¡Gol! Ah, por poquito Yo pensé que me iba a caer otra vez Explícame 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 ¿Qué pasó ahí, corillo? Tú puedes explicarme ahí ¿Qué pasó? Pero vamos a intentarlo Una vez más Ya Ah, nos quedaba otra A ver, nos quedaban otra, corillo Ya estamos Aquí diciendo Que nos quedaba una Ok Eje ¡Ole! ¡Ay! Pero si le brinqué bien ¡Ay, Dios mío, corillo! ¿Qué puede hacer? ¿Qué te pasa a ti? Está hablándome Diciéndome esas cosas a mí Anyway, corillo Espero que le haya gustado a usted Este gameplay Pero ¿Por qué tú te estás riendo? Chico, cógelo con calma Papi Cógelo con calma Déjame espirme de la gente No sea así Déjame espirme de la gente ¿Ok? Te voy a ignorar y todo Anyway, corillo Espero que le haya gustado este gameplay Si le gustó Déjenme su like Déjenme si no le gustó Déjenme su like I don't care I don't care Dejen un comment Un share Si quieren ver más gameplays de esto Quiero saber, ¿verdad? Aparte de eso Como dije al principio del video ¿Cuál es lo más lejos que tú has ido? Si te gusta este juego Si te saca los nervios Que alguna vez se lo quedaba Mira, coge este control Y tíralo contra el piso, corillo Pero el último control que me queda Hasta que Santa Claus no venga No vamos a romper eso ¿Eso estaba gracioso para ti? Pues para mí no me dio gracia, ¿sabes? Así que, corillo Peace out Mm-hmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!